bienvenidos a un nuevo video, en este video vamos a ir a la fiesta de gremio vamos a recoger las recompensas y llegamos, tu gremio ha ganado 21 de recompensa enhorabuena tu gremio ha avanzado a liga experta entonces estamos en liga experta porque hicimos 97 mil puntos primer lugar claramente hacemos recoger los premios ve que nos sale gente por las gemas las gemas un poco de cofre más gemas aceleradores cofre mega largo importante subir ese tener sus materiales para subir esas armaduras aquí pues un poco de aceleradores cofres aquí aceleradores para patos un poco de construcción aquí un poco de energía para los eventos de cacería un poco para atacar en cacería aquí ocupo pues aceleradores de investigación un poco de energía para atacar en este y aquí es difícil porque es cofre de grifo y cofre de la muerte lo que ocupa más yo es cofre de la muerte aquí vamos a usar una joya y pues aquí joyas de caballería vamos a caballería un poco de energía más para los eventos de cacería aquí tres aquí tres días 24 horas un poco de potencia de tamaño de ejército un poco de reubicadores importante un poco de aceleradores de investigación un acelerador de investigación importante para ahorrar unos días de las t4 es importante de que haga esto llegamos 47k de de gemas perdón pero traigo todos gente vamos a ahorrar 11 días gente más dos días ya vamos 67 días más un día a ver seguimos aquí quitar la torraza poco a poco también gastamos los aceleradores normales vamos no tengo casi nada gente porque me estoy todo gastando aquí en llegar a las t4 entonces me quedaría en 62 días para completar esta investigación de level 10 defensa de ejército entonces voy a pasarme a la otra cuenta y seguimos raza bueno raza estamos con la cuenta de estampa nalga vamos a recoger también los regalos de fiesta de gremio vamos a darle 21 regalos ya saben un poco de gemas un poco de cofre de aquí un poco de acelerador de investigación más gemas relaciones de para los patos un poco de cofre un poco de cofre aceleración de pato un poco de energía aquí el juego de ataque de cabería un poco de acelerador de investigación un poco de investigación esta no puede faltar gente cofre de cofre de asesina importante todo el tiempo hacerla un poco de aceleradores más aquí importante la joya de ataque aquí pues no puede faltar los cofres de ascuas corazones claramente un poco de investigación no ocupamos los demás aquí pulas la anima claramente pues los aceleradores de investigación y aquí importante el no seros vamos a darle para mejorar un poco no mejorar un poco ya que ahorita tengo la mochila no hay bastantes cofrecitos que después de que haya un límite vamos a ir mejorando la armadura ejemplo este que está aquí vamos a abrirlo de una vez a ver si mejoramos algo no cofre de asesino por 10 vamos a ver si mejoramos la armadura ya que ocupamos para seguir haciendo eventos de cacería vamos a ver claramente si llegamos como les dije vamos a mejorar el terremoto excelente excelente gente excelente que me va a funcionar muchísimo bien bien me gusta eso me gusta que haya salido el terremoto bueno pues ya mejoramos el terremoto es lo bueno de la fiesta de gremio que te ayuda a mejorar las armaduras y todo ese pedo entonces pónganse abusados ahí con los cofres de asesinos que es importante ponerlas todo el tiempo está hablando de garganta gente me tiene bien jodido vamos a estar haciendo videos de free fight y eventos de cacería más al rato es importante que esté no se lo digo que saque la energía 11k de gemas tengo muy poquita gema en este en este en esta cuenta vamos a pasar estos recursos que tengo ahorita en este momento me las voy a pasar a la cuenta bebetrol y aquí te quiero trollear con estas cuentas vamos a hacer una trolleada con esa cuentita no sé si mañana subo ese video con el bebetrol entonces mandamos todos los recursos que podamos a la cuentita esa ya que ahorita me voy a poner a trollear yo creo ahorita vemos como ven el video ya es a las 12 de la noche más o menos es un poco tarde nos seguimos también juego ahí la de la tos gente todavía no se me quita y luego ya se me había quitado y me volvió otra vez a pegar entonces está cabrón entonces pausamos el video y seguimos con la otra cuenta a ver que pasa con estampabotas bueno raza pues aquí estamos con la cuenta de estampabotas tenemos 60k de gemas a ver cuánto hacemos con la fiesta de gremio a ver si nos salen algunas cosillas 21 premios ya sabe hemos recogido gemas se cofre asesino claramente un poco de aceleración de investigación aceleración otras de tres un poco de energía de monstruos un poco de cofres gemas no por un momento entonces ataque de caería muy importante subirla gemas corazones importante aceleradores un poco más de energía y aquí pues gemitas gemías y aquí el cofre de de troya entonces sería esto llegamos siempre a 69k mejoramos algunas gemías entonces esta cuenta ya sabe que es un banco vamos a ponerle un escudo ahorita un escudo de tres días y aquí mi cuenta banco tiene muchísimos recursos ahorita entonces hay que ponerlo abusado bueno pues si fue la cosa gente espero que vea el vídeo de desafío limitado de vapobots ahí está el videíto que subí hace rato y más al rato va a haber un evento de cacería importante de que eh vaya este pendiente entonces aquí sacamos los intercambios de del barco no tengo casi oro en esta cuenta a ver vamos tenemos 626 de piedra 551 millones de madera y 521 millones de mineral entonces como aquí tengo la bebé troll me hace falta mineral para hacer algunas tropas ahorita y ponerme a estampar ahorita me voy a reforzar con la cuenta estampa larga entonces ya que haga eso vamos a hacer otro videíto de la bebé troll para hacer nuestro desmadre ahorita y se subo el vídeo más al rato o mañana entonces ahorita ya se subió el desafío limitado y más al ratito evento de cacería y más noche va a haber free fight importante los que juegan en free fight pues se conecten y para darle candela a darle candela en free fight también entonces ahorita vamos a tratar de matar a algún monstruo nivel 2 a ver si encontramos por aquí terror spin ya sabe pues vamos a atacarlo con héroes físicos a ver si me acuerdo bien que no tengo todavía mejorado todos los héroes a buen nivel y no tengo una buena armadura de cacería en esta cuenta estampa bots no sé si sea no me acuerdo si es físico parece que es físico no me acuerdo realmente no sé si es físico nada más que me faltó un golpe entonces tengo bastante energía como ven tengo bastante energía para hacer algunos eventos de cacería nivel 2 ya que no habíamos hecho por la fg importante que se conecte bueno raza pues aquí matando el terror spin le damos candela espero que haya gustado el vídeo ya sabe pues pues trate de agarrar las mejores cosas en fg yo tengo tres cuentas cuatro cuentas en este este gremio y pues está lleno ahorita por momentos somos 16 billones entonces ahorita voy a hacer un vídeo con la cuenta de betrón bueno ya sabe deja tu like suscríbete adiós